y para ello una victoria como Casero le caería de perillas. María Amor que va a salir con estos jugadores al terreno del juego con Tito Rojas en el arco, una línea de cuatro con Jeffrey Vargas, Andrés Ferro, Gian Fuentes y Eli Valderrey como lateral izquierdo. La primera línea de volantes con Cristian Larrotonda y Carlitos Hermeño, dos volantes ofensivos como son Carlos Sosa y Jonathan Castillo y arriba dupleta atacante con Freddy Vargas y Charles Ortiz, los dirigidos por el profesor José María Amor. Ahí tenemos la disposición, un 4-3-3 para este compromiso en donde el cuadro local tratará de seguir en el liderato de la tabla luego de lo que hablábamos, la victoria obtenía la semana pasada en condición de visitante ante el conjunto del Aragua. El Club Deportivo Hermanos Colmenares con Camargo en el arco, una lita de cuadro con Joel Cáceres y José Luis Granado por los costados, Cleide, Hermano Osorio y Rosmel Villanueva, la pareja de centrales. Volantes de primera línea con Miguel Pernilla y Junior Moreno, bien abiertos Luis Barco y Wilmar González y arriba la dupleta atacante con Juan Camilo Zapata y Anuar Peláez, los dirigidos por el profesor Luis Pacheco. Ahí tenemos la disposición táctica, el 4-4-2 del cuadro de Varinas que llega a la capital con la misión, con la necesidad de sumar puntos, Nanú. La rotonda, cuatro hombres en posición de ataque abierto, Sosa por la derecha, que bien bajó la pelota con la zurda, va al centro, peligro, que va la pelota, Larlis, va el tiro directo, le pegó muy, balón buscando para impulsar a Villanueva, el pelotazo largo, Jan se queda un poquito, sale el arquero. Encima del pórtico de Tito Rojas, quien continúa como portero, ya estaremos hablando de cómo marcha la recuperación de Esquiabone. Se metió Barco, oh, momentos de apremio. Al ataque Valderrey, también va el tiro al arco, llega a Barco, Barco con granados, buen toque, al borde del área, Peláez, prepera a la derecha, tira la raza. Metropolitano, Sosa, encuentra Castillo, acomodaba. Indicación de Argote, va el tiro a media altura, vuelta, se sienten pasos ya en esa puerta, va el tiro, sale bien el portero. Pero no desentona, hermanos Colmenares, mostrando lo suyo, el ataque, otra, otro pasa genial por la banda izquierda, el tiro ceñido a la puerta. Finidor del conjunto de hermanos Colmenares, como es Juan Camilo Zapata. Se sienten pasos, Charly, mira el arco, y gol. Camilo, el balón para Barco, llega a granados, ve el centro, solución para Barco, a Barco, a ver si levanta, mira el arco, tira directo. Para Camilo, Juan Camilo va a templar, tropezada la pelota, bien levantada, interceptada por Valderrey. Y con pierna derecha se le acercaba González, puede haber disparo franco hacia la puerta, perdida, mira, central y abierto por la izquierda, casi olvidado está Freddy Vargas, Castillo, ingresa al área, va el tiro, a media altura, coqueteó la pelota, se pasea por el... Entra la rotonda, la rotonda que habilita, Charly Zurdasso. Finta a Magodes con todo a uno, emprende la marcha, va el tiro rasante. Pelea, colocación en el área chica. Allí Charly. Charly. Se pierde la oportunidad, va el centro. ¡Epa! Abierto González por el lado derecho, Luis, pueden jugar con él, no lo hace Jeffress, debe entregarle a Luis, ya recibe Luis, va el centro, la toca Jeffress, peligro, va a ver el gol. ¡Gol! Chico que pertenecía a Academia Puerto Cabello, por el centro, quedó picando esa pelota, peligro, va a ver el gol. Y entregado, hermanos Colmenares, se vuelve a meter en el partido. Pero peleó Juan Camilo, cuerpeó, se apoderó de la pelota y logró...